¿Qué es la Escuela de Peritos? Hay espacio con el instituto y la otra porque el instituto de Santa Ingracia realmente está en unas condiciones lamentables. Yo les voy a invitar desde aquí a los medios de comunicación, si tienen a bien, que se pasen por allí. Porque yo ayer estuve en un consejo escolar como representante del ayuntamiento y la verdad es que salí no desilusionada, pero sí muy cabreada con la actitud que están manteniendo tanto la conserjería de educación como la delegación. Hay una aula que permanece cerrada, ya que desde el mes de diciembre, el día que llovió tanto, no recuerdo si fue el día 22, creo, estas lluvias torrenciales de Linares, bueno, pues el agua bajaba todo lo que era la pared hacia abajo. Eso ha provocado que haya unas humedades muy grandes y que desde la inspección hayan aconsejado cerrar esa aula porque es insalubre para la salud de los niños y niñas o las personas que se encuentran allí. Esto ellos lo han denunciado. Hay que hacer una obra muy importante en el tejado, obra para la que no tienen dinero porque el mantenimiento de un centro de estas características, no olvidemos que del siglo XIX, no es el mismo mantenimiento que una obra que sea mucho más joven, de menos tiempo. Pues, como digo, hay que acometer una obra en el tejado muy importante para la que ya han pedido permiso al ayuntamiento de Linares, están esperando que se les contesten. Llevan ya quince días y, como digo, habrá que echarles una mano porque ellos no pueden acometer esa obra. Pero lo que más preocupa es que hay otra habitación, la de informática, en la que se está yendo permanentemente la luz debido a la humedad, que también va a haber que cerrar. Y entonces, cuando esto suceda, ¿qué hacemos con los alumnos y las alumnas del Santa Ingracia? Si se siguen cerrando aulas porque no están en condiciones, ¿qué hacemos con los alumnos y las alumnas? Cerramos el centro, los reubicamos en más espacios, los ponemos en mitad de la puerta de las clases, ¿qué hacemos? Bueno, si ya todo estaba listo y preparado para hacer el traslado a peritos, según decían ya no había ningún problema. Han sido seis años de promesa, de incumplimiento, de más promesas, de más incumplimiento. Ahora llega el nuevo Gobierno. En principio dicen que, bueno, hay prioridades, que hay otros institutos en la provincia que están peor que este. Yo no sé si hay institutos en la provincia que estén peor que este, pero a mí me extraña muchísimo que eso sea así. De verdad les invito a que se pasen por allí y lo vean, porque no están en las condiciones que merecen los alumnos y alumnas de nuestra ciudad. Y, por supuesto, para que los profesores puedan hacer su trabajo en condiciones. Y siendo un instituto que está dando, bueno, unos resultados maravillosos con los alumnos, no se merece, desde luego, tener esas instalaciones. Y tampoco que se nos esté viniendo abajo peritos que, cuando digan de abrir ahí, va a haber que hacer una obra el doble de grande que la que ya estaba planificada. Es que esto me está recordando muchísimo a Santana. Un sitio que se cierra y que ya no se le hace nada, excepto, pues, los trabajos de mantenimiento. Como decía Juan, pues, el millón y pico ese que viene, pues, va a ser para mantener lo que ya hay, pero no para arreglar y mejorar para que vengan más empresas. Pues, lo mismo está pasando con Perito, ¿eh? El Perito se nos viene abajo. Es que se nos viene abajo. Ya no estaba en condiciones y había que arreglarlo, darle una serie de arreglos, una serie de modificaciones en la estructura, que ahora, pues, va a haber que hacérsela, va a ser más costoso, pero principalmente porque no estamos velando por esos alumnos y esas alumnas, porque vuelven a incumplir la promesa. Creo que en el mes de diciembre se reunió el señor alcalde Caro con Sutil, el delegado de Educación, y estaban de acuerdo con que tiene que ser algo urgente. Pero es que no está siendo urgente. Es más, me consta, sé que hay muchos escritos, más de diez escritos, con todo esto que ha estado pasando este mes, de la humedad y demás, y no se ha contestado ninguno. Si hay que ser más reivindicativos, pues, vamos a ser más reivindicativos. Y yo, desde luego, como miembro del consejo escolar, no voy a estarme quieta y vamos a pelear el traslado y pelear esa renovación al tejado, lo que haya que hacer, porque no se sabe, todavía no se han subido, no aconsejan subirse hasta que no tengan los informes necesarios. O sea, vamos a estar ahí intentando que el traslado sea ya una realidad y por fin cumplan de una vez con todo lo que prometieron.